Espérame, ya, ya vayó madre Lo más terrible Ajá Los acosadores Pues imagínate que el vigilante de mi edificio lo tuvieron que echar Yo termino con medicinas para la depresión Se terminó la pandemia y yo escuché las canciones y yo decía, yo ya no soy Es cierto que ya tienes enemistad contra Akemia Os Yo ya me siento lista y yo sé que yo puedo hacer canciones chéveras Porque soy un artista y un universista Veinte minutos de retraso, ¿no? Y luego las mujeres son las que se pinche quejan de que uno llega tarde, ¿no? De que uno llega tarde, que tiene no sé cuánto tiempo arregladas Y de que no sé qué, y yo aquí Como idiota Esperando, a ver a qué hora se la digna Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? Hola Pero es que yo no conozco ciudad de México, tú tienes que entender eso Y no me vas a preguntar qué tengo ¿Qué tienes? ¿Qué pasó, mi bebé? Nada No, ¿qué pasó, mi bebé hermoso? Nada Deja de estarme besando mis músculos que sabes que eso es mi debilidad Te lamo Te lamo el brazo Luego yo tengo un sabor muy sabroso Y te vas a volver a adicta Sabe a sal Como azudado ¿Es cierto? Sí, sabe a sal ¡Qué algo! ¡Claro que no! Sabe a saladito un poquito Huéleme Huele rico Ahí está Huele bien Huele bien Huele bien Bueno, como un poquito sudadito Pero... Pero excitante Bueno, no me gusta Bueno, te voy a dar sal Hola Pero no hace mucho que no te veas ¡Sumía Castro está en volante con el Scorpio Dorado! ¡Ay! ¡Órale, quítate! ¡Ah! Y ese señor ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! Miren mis músculos, mira Y ya se está riendo Pues claro, porque mira ¡Te quiero! Ahora mira mi pelucho en la estucha Ella huyó ¿Viste? La convencí, la exité La convencí Pero ella al principio, ella te miró así Por... así pasa muchas veces Cuando me ven algunas mujeres Y seguramente a ti te pasó ¿Qué? Les cuesta trabajo entender lo que están sintiendo A mí me pasó Esa atracción tan... 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 Está arrebatada y animal A mí me pasó Yo decía, me intimida ¿Por qué me está intimidando este hombre? Y al mismo tiempo, te excitabas Sí, totalmente Entonces... Yo sentía calor por dentro mío Y ahí yo entendí Que era... Sentimiento, ¿sabes? Sofía, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? Este... Por México Nada más es como la... Veinticinco... Pues es... Veinticinco ¿Ves que vienes? Sí Ya eres adulta, ¿no? Uy, sí Pero para mí es denso venir aquí ¿Por qué denso? Me engordo Me engordo feo Mira que yo entendí O sea, había algo que yo no entendía Y yo lo entendí hace poco ¿Qué? Yo pensé que cuando tú comías tacos Pues tú tenías que comer como veinte ¿Me entiendes? Pues claro Porque si no es una ofensa para el taquero Pero, pero no Porque luego me dieron como no O sea, nosotros los médicanos Pues cuando vamos a comer tacos Nos comemos seis Cuatro No, pues depende con quién vayas O sea, por ejemplo Si te vas con Leslie y Karen Polinesia Nunca he ido a comer Pues bueno, ellas nunca vayas, güey Porque piden como treinta tacos Y nunca pagan Siempre se hacen pendejas Y son millonarias Y ya, pues ¿por qué crees que son millonarias? Porque nunca pagan los tacos ¿Veniste a presentar esa canción tan famosa Que ahorita es un super éxito? Sí Pero no solo eso Porque soy la nueva artista de Universal Latin No, no puede ser Sí Eres artista Yo también A ver ¿A qué, a qué número de followers Los youtubers Se vuelven talentosos para cantar? Yo desde que tenía cinco Ah, sí ¿Cinco millones? No Cinco followers Porque yo tengo la teoría Que los influencers Y los youtubers Y demás Esta gente de redes sociales A cierto número de followers Te vuelves guapo o guapa A cierto número de followers Te vuelves cantante A cierto número de followers Te vuelves modelo A cierto número de followers Te vuelves juez de alguna mamada Y así Ok Pero yo quiero decir algo Antes de empezar en YouTube Yo ya cantaba ¿Ah, sí? ¿Qué cantabas? No, pues cositas ahí Como cositas Pero A toda la que cantaba Te regaló mi cintura ¿Era yo? Ah Era yo ¿No te habías casado Con un futbolista? Es que, ¿qué pedo? Los colombianos están Dominando la música Ya veo por qué Pues nada más vienen aquí A invadir Karol G Karol G Eh, Sebastián Yatra Fate Maluma Sí J Balvin Juanes Juanes Shakira Shakira es la más icónica Sí Eh, Bacilos Bacilos ¡Ay, te gusta Bacilos! ¡A huevo! ¡Oh, mí también! Has escuchado la... ¿Quién pudo ser tan ciego para... ¿Cómo es? Para mí ¿Cómo te autodefines como artista cantante? Eh, empírica y... ¡Ah, chinga! Eh, como de todo O sea, es que miren, les voy a contar O sea, tengo muchas canciones Ajá Obviamente, porque soy un artista Y soy de Universidad Pero, eh, he hecho de todo O sea, he hecho pop, reggaetón Hay canciones, mira, hay canciones Porque yo amo como Rocío Durkhal y todo eso Ajá Yo la amo Ok Entonces yo decía, yo quiero hacer canciones Pues no como mi Rocío, o sea, obviamente O sea, de todo ¡De todito! Tienes dramática, popera ¡De todo! Hipopera ¡De todo! O sea, me está diciendo que por fin, gracias a... O sea, se han escuchado nuestras súplicas al universo Por fin vas a hacer... Vas a dejar de hacer videos en YouTube ¡No! Para dedicarte a la música, por lo menos ¡No! ¡Oh, qué latida! Yo amo grabar Yo amo grabar videos para YouTube Aparte que mira Que tú has visto mis videos Dime la verdad Sí, sí Les pongo Te voy a ser sincero Les pongo en silencio Y yo nada más lo veo En cámara lenta ¡Uy! ¡Ay, hijo de puta! A ver, para los que no están acostumbrados a... Digamos Llamemos la YouTube alternativo Ok Tú vives en otra frecuencia en este mundo, ¿no? Eres como el multiverso en el live action ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque tú estás como en otro pedo Como que tu mundo es de... 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 Algodón de azúcar De... Alcoiris Tornasol Y como que estás en... Te digo En otra frecuencia ¿Can be? ¿Can be? ¿Sí o no? Sí, sí Un poquito así ¿Cómo que sí? Sí O sea, sí Es mucho tiempo, ¿no? A ver, alguien estuvo muerto en vida como pinche vegetal Durante 10 años despierta hoy Y dices Hola, soy Sofía Castro Y dices ¿Sofía Castro? Yo cuando me dormí no existía Sofía Castro Ok Explícame quién chingados eres Yo le diría Hi Y le diría como Yo le diría Bebé, ¿cómo estás? Yo despiértate Soy Sofía Y Castro Soy una Y Castro Y Castro Y Castro Soy una chica muy chévere Pues pues Yo le diría como Si te quieres relajar Mira mis videos Yo Pero, ¿tú qué eres? ¿Eres comediante? No ¿Eres abogada? ¿Eres coach de vida? Ok ¿Eres qué eres? Yo diría como Soy creadora Es que influencer no es chévere Soy creadora de contenido digital Y también soy cantante Y también Yo soy actriz Yo soy actriz Yo me gradué de actuación Yo soy actriz Y yo hice teatro Mucho tiempo Bueno, fue un año Mucho tiempo Me pagaban muy mal Años perros ¿Cuánto te pagaban? Ay, muy mal ¿En dólares? ¿Cuánto sería? Muy mal ¿Te pagaban por función? No Me pagaban por taquilla Ah, la verde No, vamos a ser socios Nos vamos a porcentajes Y era una obra Y duramos como Tres meses de temporada Ay, fue tan triste Estaba decir en dólares ¿Cuánto me pagaron? ¿Cuánto? 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 ¿Cómo 50 dólares? Ni lo que te chingas Una hamburguesa ya Vamos a saludar Al Espérame ¿Quién es? ¿Ya viste quién es? Es un biscuit ¿Quién es? Es el hijo de Manuel Emanuel Alexander Hacha Está saliendo en el tutú Es un bizcochito Mi chica de humo ¿Qué pasó, Manuel? ¿Cuándo te subes al volante? Todo chido Sí, ya sé Pero luego te los doy Cuando quieras A ver Alexander ¿Cómo le hacemos Para que se suba Emanuel y Alexander Al volante? No, por eso Está perrón Ah, chinga ¿Por qué está perrón? No, ahorita no, obvio Pero mira Hasta te traigo A la nueva artista De Universal ¿Ah, sí? ¿Cómo estás? ¿Tú con quién estás? ¿Con la competencia O con Universal? No, yo estoy con la competencia ¿Cuál es la competencia? No, yo estoy independiente ¡Ay, independiente! Somos enemigos No me importa ¡Inemigos! ¿Luego las vamos o qué? ¿Sin miedo al éxito? Nada más me estás dando el avión Sin miedo al éxito Eso, Cos, ¿eh? Echido la banda de arena Chao Yo tengo que saludar a Emanuel Pero si no, como así No se va a enojar Que nada más saluda a su hijo ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Hola, señor ¿Cómo está? A ver, esta es una leyenda viviente Y esta es una mujer Que empieza en la música Sí Ya va de firmar Universal ¿Qué le recomiendas ahora que está en disquera? Porque tú has estado en todo Independiente, disquera, todo ¡Señor, es usted! Estoy parecido Con los mismos lentes y todo Sí, todo y todo Mira, yo estoy temblando Ahí está No he escuchado Mi chica de humo Ya que sé que no soy detective ¡Vas a matar! ¿Qué le recomiendas, Emanuel? Que te cuides Que te cuides Porque te voy a ganar, dile Que te cuides ¿Pero que me cuide? Sí, porque... Muchas veces buscamos la felicidad Donde la felicidad se pierde Ah, ufff, 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 ufff... ¡Muy fuerte! Gracias, Emanuel a claro que sí él es el hijo que también está muy cabrón poner alexander hacha mira él es un señor de esos que uno sabe que fue o sea que era un papito cuando era así joven cuáles han sido los próximos contras tu carrera es yo le yo lo explico así en internet es como años perro entonces así de intenso se viven las cosas en internet cuánto tiempo tienes tú en redes como seis años seis o siete pues tú ya eres una pinche veterana y muchos te ven así como no mames yo soy vieja escuela ya que pero me gusta me gusta y mira que yo lo notaba porque por ejemplo no sientes que los tiktokers son como otro mundo sí totalmente sí y entonces pues yo a ellos los veo y yo me emociono yo como dios mío estaba melipa si me entiendes pero ellos me ven o sea yo lo notado en los celios lo noté ellos eran así yo te amo yo pero por qué porque me conoces tú sí me parecía raro pero yo te amo señora sí jajaja y de este tiempo de estos seis años pero que sí yo como 75 sí que es lo más chingón y que es lo más pinche que te ha tocado vivir lo más chingón ajá lo más bacano dicen ustedes sí o como lo más chimbita chimbita o chimba chimba sí siento que lo chévere ha sido como las experiencias te acuerdas cuando nos conocimos en el rewind nos conocimos sofía y yo en brasil en río de llameira en el penúltimo rewind que se hizo en el mundo alcanzamos no mames un año más y ya valimos más no salíamos nunca lo más terrible los acosadores a qué nivel porque a los que te ponen cualquier cantidad de cosas en comentarios de fotos y en vídeos como nivel 1 nivel nivel 1 pero yo he tenido nivel extremo sea nivel pues imagínate que el vigilante de mi edificio lo tuvieron que echar no mames el vigilante del que te debe de cuidar sí que te hizo que te hacía te despeñaba te ponía el enamoró de mí y él me llamaba pues por el interfón sí que haces y me decía que usted es una niña muy linda nunca cambié conmigo cuántos años tenía no ya era grande yo creo que 30 no era anciano pues yo eso pasó hace como dos años no sé no sé cuántos años tienes tú 27 no se llevaban toda una vida sacosador qué le pasa y bueno él se intentaba meter a mi departamento cuando yo no estaba porque a veces yo dejaba como gente encargada o sea si yo tenía por ejemplo que me cuidaron las plantas o algo así sabía obviamente sabía cuando te ibas de viaje entonces él le decía a las personas que yo dejaban cargadas puedo entrar es que yo soy amigo de sofía pueden entrar y así y entonces iba a los cajones a olerte la ropa no yo no pues no lo encontró pero él lo hubiera hecho y entonces que dijiste no se me hace que lo mío es la cantada pues mira que ahí me empezó a ir bien en youtube y yo tienes unas pinches canciones entre colaboraciones y también individuales de 100 millones de visitas o más o menos son las que sean como se hacen 195 millones de visitas no sé por qué mira qué amor salió como un chiste no teníamos esperanza es una para que la gente sepa es una expresión es una muletilla que tú tienes y el cariño hacia la gente yo les digo amor qué significa amor como chiquito como cariño sí sí a mí es mi morcilla a mí es mi amor mío también yo puedo llorar yo amo a mí o sea a mí es mi media naranja está besando ese pendejo nunca nos hemos besado claro que sí viste te besó en el cuello él lo hizo él lo hizo porque yo quería yo soy una perra prácticamente he besado a mi rodríguez en la boca porque yo se he besado en el mismo lugar a mucha gente porque yo soy besucona no me digas eso yo soy básico yo soy la típica que en una fiesta dice beso de tres es que no es una combinación como que eres una como que eres una niña muy infantil sí pero al mismo tiempo eres bien sexuosa sí como eso no yo tampoco sé sabes que siento que yo yo siento que yo estoy en mi mejor momento como y cuando tú estás como bien mentalmente tú te sientes chévere entonces estoy así libre libre al cual es la diferencia entre ser una cantante independiente y ahora estar con una disquera cuál es la emoción o qué pero bueno primero toda la gente que trabaja la disquera sabe del tema me entiendes entonces ellos me van guiando entonces ellos también me han contactado con productores una chimba y te dan productores te dan es que este güey es que te escriben rolas chingonas pero yo pero no espérate porque yo también hago parte de la composición compositora ahora resulta pero también te van a conseguir este duetos chingones o yo sí yo me muero con el que te vas a ganar un gran o sea como que yo digo es esa es mi composición favorita sería mi cantante favorita ay pues como es que no va a pasar pero escuchaste el apagón con el apagón qué cosa sucede qué cosa sucede pero vas a llegar a tener una composición con bajón pues mira mi meta es ser su amiga no me importa pero no te gusta la música mexicana obvio mira yo te voy a decir una cosa yo soy la fan número una de julieta venegas natalia la furca de vela nova moderato belinda chingones todos todos rocio durcan varias ex mujeres estás mencionando varias ex esposas mías como así pero ya valió madre qué horrible qué horrible qué tensión por lo general no suenan así las ambulancias no sé por qué pásale pásale yo mira que yo sé que acá hay ambulancias pirata porque una vez te voy a contar mi manager se subió a una para ir a las luchas y sabes cuánto le cobraron 700 dólares por prender la sirena para llegar a las luchas y el conductor le decía no esto es súper normal y le decían nombres de youtube es que también paga la ambulancia pero no vamos a echar de cabeza y a todos ellos oye vas a empezar a dar conciertos ay pues yo espero no pues es que mira es cierto que ya tienes enemistad contra la kemia oz no que la odias no que me dijiste no yo amo a kenia yo estoy un poquito obsesionada con ella así yo ahora van a ser competencia no yo soy su fan yo no puedo o sea yo soy yo soy tan fan de la música de ella que yo no la podría odiar seamos competencia no aparte mira que yo mira que yo pregunté eso en la disquera yo dije como oigan pero hay competencia o sea como yo puedo ser amiga de otras personas de otras disqueras y me lo que pasa es que yo desde que saqué more o sea es que more es un chiste supongamos que hay un hay un antes y un después ya luego de amor y después de amor si yo dije como yo quiero hacer música seria pero entonces yo súper insegura yo no marica yo no puedo hacer esa música me da pena hasta que hace como dos años yo dije ya me siento segura y yo empecé a componer y esta que salieron unas canciones chéveres y pasó la pandemia y pues yo no pude grabar el vídeo ni nada se terminó la pandemia y yo escuché las canciones y yo decía yo ya no soy esto entonces yo le dije a mi manager como mira yo ya me siento lista y yo sé que yo puedo hacer canciones chéveres y él empezó a buscar y yo le dije pero yo quiero estar con una disquera y salió la oportunidad de universal dedos mágicos recuerdas tu primera borrachera sí a los cuantos años fue 16 está cabrón no pero estaba ya grande no no sientes yo soy un dios yo por más que chupo no tengo un pedo porque fue terrible yo me emborrache y yo estaba en la universidad y y le tocó a mi primo lo llamaron y le dijeron oye tú 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 tu prima está tirada en el piso borracha y me le tocó rescatarme y pues él me llevó a su casa y yo me dormí y cuando me desperté yo le yo me desperté yo no voy a avisar a mi mami que estoy aquí eran las 3 de la mañana y yo mamita perdóname pero saliste con amigos que te cuidaron entonces fue una época densa de mi vida una época que es densa porque yo entré a una universidad que a mí no me gustaba y yo y yo no tenía amigos entonces yo quería encajar y yo me emborraché para encajar sí horrible y yo me acuerdo que me daban trago y sabía horrible y yo decía no importa no no porque así vas a ser amigos y caras así es no sí sí no nada o sea yo ay no una boleta pero siento que todos tenemos esa época como de aparentar si lección lección de vida al final del día eso vale madres y lo único que te causa es pedos no y fue terrible porque mi mamá hasta el día de hoy me lo recuerda ella se acuerda cuando usted en la universidad no hay pedo pero hay personas que amanecen y no amanecen nada más así como las 3 de la mañana mamá ya estoy aquí sino no amanecen no tienen un súper pedo ahorita no tienes novio no estoy soltera cuando fue tu último novio yo terminé con mi ex novio en enero apenas sí fue terrible yo te voy a presentar a los piches mexicanos más chingones del mundo va a salir algo si no yo sé y yo estoy tranqui porque mira que yo llevaba en relaciones mucho tiempo así y yo antes de salir con esta persona salí con otra y no nunca me di como el tiempo de sanar el peor error de la vida tú nunca hagas eso eso de un clavo saca otro no lo saca no lo saca yo termina con medicinas para la depresión chicos no mames sí es un pedo de la juventud no últimamente es lo que dice porque podríamos decirlo porque han habido estudios que es de los influencers ese pedo de la ansiedad y la depresión pero no es nada más exclusivo de los influencers sino de todo pinche mundo de todos los jóvenes eso es verdad de toda una generación porque será te voy a decir lo que me pasó a mí yo no me cuidaba a mí misma o sea yo siempre ponía otra persona antes que a mí y era terrible porque es falta de amor propio exactamente entonces yo ya estoy en ese proceso que me parece una chinga está lindo y todo eso pero salir de eso me costó te digo me costó y yo sigo si o sea la medicina para la depresión y la ansiedad bendita o sea si hay que tomar terapia que te lo receten por si no la terapia también te metes en otros pedos si no te automediques no o sea solo si ya si ya tú estás en un punto muy denso pero o sea mí mírame ya feliz bailando conga pues bueno sofía vamos a ver estamos viendo el nacimiento de una pinche estrella de la música ya después de ser una anciana de youtube una anciana de 27 años ya consagrada yo tengo 500 mil yo soy eterno soy un dios acuérdate pero ya después aquí comienza otra carrera que cabrón no sí y yo tengo miedo porque esto es un mundo nuevo y es bien estresante te digo pero pero es un reto chingón y hacer música me encanta y siento que se me da natural y es chévere y ya estoy como experimentando porque antes era pues que le rompa su madre al destino al chile sí y a todo el mundo al chile sí me gusta decir el chile sí yo no te vayas a enojar yo estoy sudando pero te o sea terrible desde qué partes estás como de las de las piernas para abajo pero esta sí ya está un papá o sea yo tengo miedo a moverme tus chamorros están mojados yo me estoy deslizando yo estoy sudando de la espalda baja porque traigo escote traigo escote en las primero ve mi escote traigo escote en la espalda y entonces todo lo que frota aquí yo no lo toques ya no lo toques bueno huele a nada si huele chingón pues huele a ti mi amor y si nos perdemos el asco ya nos embarramos el sudor de los dos de todas partes de nuestros cuerpos a la de tres 1 2 3 pero me dio calambre me encantó eso este baño de sudores nos despedimos con el grito de guerra pero tienes que sellar tu peluche en el estuche pero yo no tengo un peluche por qué no tienes o sea peluche es como pelo aquí pues pero son invisibles tú me que te regaló el lucho que quieren la madre uno no puede llegar a gusto en un estacionamiento porque luego que quieres una foto pues tómatela es que huele estoy diciendo yo tratando de convencer a sofía no no soy tan famoso no estoy tan rico no estoy tan sabroso tranquila no soy tan sexy y la gente me sabrosa por todas partes que son ya le platicaste lo que teníamos juntos bueno socio a que saben mis papas socio a que saben las guías a que saben las guías a que saben las guías a que cierto gracias no te preocupes no te preocupes nos bajamos lo hacemos como que nadie vio no yo no puedo no puedo chicos mira yo también las tengo mojadas que asco ahi esta que asco en exclusiva sofía se emocionó de mas miren nada más lo que dejó usted lo vio primero que nadie yo no tengo la culpa jajaja 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 jajaja